Bien, vamos a ver un tema relámpago que tiene que ver con la corriente eléctrica, a la que vais a dedicar bastante tiempo en otras asignaturas, en particular en electrotecnia y en campos electromagnéticos, pero simplemente tener una noción general de qué es la corriente y cómo se conecta con las propiedades microscópicas de la materia. Vamos a hacer una analogía. Imaginaos que veis una autopista, que podría ser este dibujo de aquí, y vosotros os colocáis en un punto donde hay un radar, y el radar está contando cuántos coches pasan en un cierto intervalo de tiempo. Bueno, pues eso es para nosotros la corriente. Es cuántas cargas pasan en un cierto instante de tiempo por una cierta sección. En realidad, lo que podemos ver es que esa cantidad de cargas que pasan se puede definir como la variación de carga en un cierto instante de tiempo. Cuando definimos tiempos muy cortos, a esa propiedad instantánea se le llama corriente eléctrica, y se miden amperios, que no son más que coulombios por segundo. Si habéis trabajado alguna vez con corrientes o con hilos, es una unidad muy habitual y nos permite entender mejor el coulombio, que es una unidad bastante antinatural. Bueno, si uno está pasando dentro de un conductor, la realidad es más complicada de lo que parece. O sea, no tenemos coches como aquí que se mueven libremente, sino que tenemos electrones que en principio se están moviendo más o menos aleatoriamente. Bueno, imaginaos que tenemos estos electrones, estos puntitos negros, y aplicamos un campo eléctrico. Nosotros hemos visto que una carga sometida a un campo eléctrico experimenta una fuerza. El problema es que por el camino el electrón se va encontrando con núcleos. Aquí tenéis una analogía mecánica, en el que nuestro conductor es esta rampa, los electrones serían estas cánicas, y tenemos una serie de chinchetas. Entonces, aunque en principio, si no hubiese chinchetas, esto caería por el plano inclinado con un movimiento uniformemente acelerado, el hecho de que haya chinchetas hace que estos golpes vayan deteniendo a las cargas, a las canicas, en este caso. Entonces, en la práctica, aunque el electrón se mueve muy rápido, pues el desplazamiento neto es muy pequeño. Eso es lo que se llama velocidad de drift, que lo que nos dice es que, en realidad, aunque debería pasar, moverse, ya digo, a varios miles o millones de metros por segundo, en la práctica todas esas colisiones con átomos hacen que el desplazamiento neto sea muy pequeñito. Bueno, en la práctica, realmente, las cargas, no todas las cargas se mueven. Es decir, los núcleos atómicos no se mueven. Lo que se mueven son los electrones de valencia. Así que, en realidad, nosotros vamos a describir siempre un conductor como una serie de cargas positivas que se mueven en el sentido del campo eléctrico, y eso es lo que crea la corriente. Pero la realidad es un poquito distinta. La realidad es que tenemos electrones que se van alejando de sus átomos, son los electrones de valencia, que tienen una energía de enlace muy pequeñita, y que, como el campo va hacia allá, pues sienten una fuerza en sentido contrario. Pero, ya digo, no os preocupéis por esto, simplemente, bueno, tener esa noción microscópica. Si nosotros decimos que la corriente va hacia la derecha, en realidad lo que está pasando es que los electrones van hacia la izquierda. Bien, como decía, el campo eléctrico está creando una fuerza, pero toda esa fuerza no se traslada en crear un movimiento neto, sino que tenemos una cierta velocidad efectiva, que es esa velocidad de drift. Si echamos una cuenta, y volvemos a ver nuestro conductor como una especie de carretera con una serie de cargas en el interior, bueno, pues si echamos la cuenta de cuántos electrones, en este caso cuántas, el equivalente a los electrones, serían los huecos que dejan, cuántos electrones vemos por unidad de volumen, podemos ver que la carga neta no es más que el número de electrones por unidad de volumen por el volumen que recorrería en un cierto intervalo de tiempo. Fijaos que aquí teníamos un cilindro con un cierto área y una cierta altura. Y podemos definir la corriente, entonces, como el producto de cuántos electrones tenemos o cuántos portadores por unidad de volumen por la carga de cada portador, por la sección del hilo, por esa velocidad promedio. Como decía, la velocidad promedio es algo bastante pequeñito. En el caso de un electrón sujeto a un cierto campo eléctrico, característico, una pila, por ejemplo, la velocidad media, fijaos que sería un millón de metros por segundo. Pero en el interior, aquí se ha comido un menos, en el interior de un conductor la velocidad neta, esa velocidad de drift, es sólo 10 a la menos 5 metros por segundo. O sea, son unos pocos milímetros por segundo. Así que fijaos que esas colisiones están ralentizando bastante el movimiento de los electrones. Si mirásemos microscópicamente, realmente la corriente, que es algo que medimos en un laboratorio, no es lo más interesante. Lo más interesante es la densidad de corriente. Simplemente es la corriente por unidad de área. El año que viene, de nuevo, en campos electromagnéticos, trabajaréis la mayor parte del tiempo con esta jota, con esta densidad de corriente, que se mide en amperios por metro, por metro cuadrado. Pero realmente lo que nosotros medimos en laboratorio es lo que mide un amperímetro, que es esta corriente. Bien, vamos a volver atrás por un momento y vamos a hacer un pequeño cálculo de cuánto vale esa velocidad para un experimento típico, con una batería típica y unas corrientes características. Bueno, vamos a hacer un pequeño calculillo para ver cuál es esa velocidad de drift efectiva dentro de un conductor. Haciendo una pequeña búsqueda en la Wikipedia, lo hago por vosotros, que la tenéis ahí en la pantalla, podemos ver que la densidad del cobre es 9 gramos por centímetro cúbico y que la masa atómica es 64 gramos por mol, aproximadamente. ¿Para qué utilizamos esto? Porque aquí queremos saber el número de portadores por unidad de volumen. Así que tenemos que relacionar de alguna manera el número de portadores con estas cantidades. Vamos a necesitar para ello también el número de abogadro, que es más o menos 6 por 10 a la 23 átomos, pero bueno, elementos, digamos. En este caso, portadores por mol. Así que ya tenemos todos los datos que necesitamos. También vamos a... para esta parte. También vamos a meter aquí la carga de los portadores. Los portadores, como he dicho, son los electrones. Un electrón tiene una carga que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 C. Y luego la sección de un cable. Vamos a coger un cable de toda la vida. No sé qué dimensiones tengo, no tengo ningún número aquí a mano. Pero bueno, digamos que tiene... Es como un cilindro de un milímetro. Por no hacer muchos cálculos, un milímetro cuadrado. Y con esto queremos determinar cuánto vale la velocidad. Cuando la hacemos pasar una cierta corriente. Así que será N por E por A. Para no hacerlo muy complicado, vamos a suponer una corriente típica con la que trabajamos en un laboratorio de IKAI. Que sería un amperio. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas. Vamos a hacer el calculillo. Empezamos por la N. N va a ser la densidad, ¿Vale? Aproximadamente 9 gramos por centímetro cúbico. Voy a intentar mantener las mismas unidades todo el tiempo. Por el número de electrones de valencia. En realidad estos son elementos. Son átomos por mol. Realmente. Pero bueno, como cada átomo de cobre solo tiene un electrón de valencia, pues nos vale decir elementos o electrones o portadores. Así que esto será 6 por 10 a la 23. Vamos a ver de elementos. Voy a llamarle portadores. Portadores por mol. ¿Vale? Y ahora, fijaos que aquí tenemos mol a la menos 1. Aquí tenemos gramos por centímetro cúbico. Vamos a dividir entonces, para quitar los gramos y los moles, vamos a dividir por esa masa molar, que hemos dicho que aproximadamente, bueno, la Wikipedia dice que aproximadamente vale 64 gramos por mol. Así que echamos los números. Cogemos una calculadora. Vaya, me reflejo. Voy a intentar ponerlo aquí, que se vea bien. Y dividimos 9, o mejor multiplicamos 9 por el número de abogadro, que es 6 por 10 a la 23, entre la masa molar, que hemos dicho que era 64 gramos por mol. ¿Vale? Y esto nos da, redondeando, 8,5, digamos, por 10 elevado a 22 portadores por centímetro cúbico. Fijaos que he mantenido las unidades de distancia como centímetro cúbico. Vale. Ya tenemos la n. La carga la tenemos como dato, y nos falta el área, que lo voy a expresar en vez de, para ver la velocidad en centímetros, en vez de como milímetros cuadrados, lo voy a poner como 10 a la menos 2 centímetros cuadrados. Perdón, centímetros cuadrados. Por tanto, tendremos que la velocidad será igual a 1 amperio, partido por el número de portadores, que hemos dicho que es 8,5 por 10 a la 22, por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, y por el área, que hemos dicho que es 10 a la menos 2. Vale. Pues calculamos. Vale. Como esto es 1, pues voy a hacer primero lo de abajo. 8,5 por 10 a la 22, que se vea bien, por 1,6 por 10 a la menos 19, por, bueno, 10 a la menos 2. Le damos la vuelta a esto. ¿Dónde está? Aquí. Y nos queda 0,007 aproximadamente centímetros por segundo. ¿Vale? ¿Por qué ha desaparecido el amperio? Porque aquí teníamos Coulombio, y esto es Coulombio por segundo, así que, bueno, al final se nos ha cancelado. El segundo nos queda, y luego todo lo demás está expresado. Aquí teníamos centímetros a la menos 3, aquí centímetros a la 2, nos quedan centímetros arriba. O lo que es lo mismo, aproximadamente 0,07 milímetros por segundo. ¿Veis que es una unidad pequeñita? De hecho, podríamos decir algo así como 70 micras por segundo. Que es como, voy a ponerlo más fino, como 10 glóbulos rojos. O sea, lo que ocuparían 10 glóbulos rojos puestos en fila por segundo. Vamos, una birria absoluta. ¿Vale? ¿Y por qué es una birria absoluta? Porque, al final, tenemos esas colisiones que decía antes, que están inhibiendo bastante el movimiento de las partículas. Bien, volvemos a la teoría. Vamos a hablar de la ley de Ohm, que es una ley bastante famosa en el campo de la electrónica, porque tiene que ver con la conexión entre los agentes del movimiento, las pilas en este caso, y la consecuencia, que es la corriente. Imaginaos de nuevo que tenemos este conductor con una cierta sección, y establecemos una diferencia de potencial, aquí positiva y aquí negativa. Bueno, ya hemos visto que, aunque una carga sujeta a una fuerza uniforme, por ejemplo, debería haber un movimiento uniformemente acelerado, en la práctica, la velocidad es constante, por esas colisiones con los átomos, y se puede ver, empíricamente, que esa densidad de corriente es proporcional al campo. Es decir, la velocidad de los portadores es proporcional al campo, en vez de a un medio de AT cuadrado, como debería ser si no hubiese átomos. Bien, si le damos la vuelta a esta expresión, podemos definir esta cantidad que se llama resistividad, y esta otra se llama conductividad, no confundir esta sigma con la densidad de carga. Y lo que nos dice es cómo de bueno o de malo es un conductor. Aquí tenéis una tabla con distintos valores de la resistividad, por ejemplo, el cobre, que todos sabemos que es un conductor estupendo, pues veis que tiene un valor ridículo de la resistividad, eso significa una conductividad gigante. Y el vidrio, que es un aislante, gracias a Dios, porque si no, tendríamos electricidad en las ventanas, y estaríamos medio electrocutados, pues tiene una resistividad gigantesca. Fijaos que hay 30 órdenes de magnitud, o sea, 10 a la 30, la diferencia entre uno y otro. Bien, pues con esta definición podemos juntar un poco las piezas. Tenemos por un lado la diferencia de potencial, que es la circulación del campo, que si el campo es constante, pues es E por L. por otro lado tenemos esta relación que existe entre densidad de corriente y el campo eléctrico. Entonces podemos agrupar estos factores, que tienen que ver con la longitud del cable, la sección del cable y la resistividad, y meterlos dentro de un parámetro de una variable que llamamos resistencia eléctrica. Y esta es la famosa ley de Ohm, que nos dice que la caída de potencial entre los extremos de un conductor es igual a la intensidad que circula por él por la resistencia. La resistencia se mide en una unidad también un poco rara, que es ohmio, pero bueno, veis que existe una relación entre ohmio, voltio y amperio, que son estas tres dimensiones. La resistividad, por tanto, veis que se mide en ohmios multiplicado por metro. Esta es la fórmula típica, digamos, de la ley de Ohm. Esta es la que uno ve en electrónica. Pero en realidad, desde el punto de vista de la física, la verdadera ley de Ohm es esta, es la que nos relaciona linealmente la densidad de corriente con el campo eléctrico. Ya digo, esto no tiene mucha importancia, es un detalle histórico, pero bueno, esto tiene que ver con la física microscópica y esto tiene que ver con la física de laboratorio. Volviendo a nuestra metáfora, bueno, pues podemos ver la resistencia que normalmente vamos a simbolizar con esta especie de muelle, pero no es un muelle, significa que aquí hay colisiones entre electrones o portadores de carga y átomos. Volviendo a nuestra metáfora, como decía, la resistencia tiene que ver con estos claros clavitos. Entonces, cuanto más largo sea este plano inclinado, pues más colisiones habrá, por lo tanto, más resistencia. Manteniendo el número de clavitos, pues cuanto más ancho sea este plano inclinado, pues menos resistencia, porque estarán más separados. Y la diferencia de potencial tiene que ver con la diferencia, en este caso, de potencial gravitatorio. O sea, que si este plano inclinado es muy escarpado, pues significa que hay mucha diferencia de potencial. Por lo tanto, también uno espera que la velocidad media entre colisiones de esa partícula sea grande y eso significa que la corriente es más grande. Normalmente, cuando uno trabaja con baterías, con pilas, ese trabajo que hace la batería para crear esta diferencia de potencial, eso se llama fuerza electromotriz. Entonces, una fuerza electromotriz, ¿qué es? Pues es algo que ocurre aquí dentro, normalmente una reacción química, que hace que estos dos polos tengan una cierta diferencia de potencial, de tal manera que cuando yo conecto esto a una resistencia, es como si yo estuviese levantando el plano inclinado. Estoy creando una corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Así que yo impongo una diferencia de potencial mediante esa pila y tengo un movimiento. El cómodo efectivo es el movimiento, pues tiene que ver con la resistencia eléctrica. Bueno, y terminamos el tema hablando del efecto Joule. Hemos dicho con esta metáfora de que los portadores de carga chocan con los núcleos, es una especie de canica chocando con chinchetas, que bueno, la velocidad no es tan grande como debería, sino que tenemos una cierta velocidad media, esa de drift, que tiene que ver con el viaje, digamos, entre colisión y colisión. Pero cuando hay una colisión, si no es elástica, y en este caso no lo es, se pierde energía. Bueno, pues esa pérdida de energía se cuantifica, o se cuantificó históricamente con este efecto que se llama efecto Joule. Entonces, de nuevo, si vemos nuestro sistema como una diferencia de potencial entre dos extremos, los portadores de carga se van a mover si son positivos en el sentido del campo eléctrico, y nosotros tenemos una fuerza electromotriz que está intentando, digamos, crear ese movimiento. Entonces, se puede echar la cuenta, ya digo, esto no es muy importante ahora, simplemente quedaos con la idea general, se puede echar la cuenta de que el trabajo, o la potencia, mejor dicho, que crea esa fuerza electromotriz, esa batería, es el producto de la corriente por el voltaje entre los extremos de la pila. Y esa energía, ¿a dónde va? Pues se disipa en forma de colisiones inelásticas, por tanto, en forma de calor, y podemos estimar que la potencia disipada en una resistencia es I cuadrado por R. Esto ahora mismo, ya digo, es una anécdota, pero ya veréis más adelante que cuando uno quiere transportar electricidad en una red eléctrica, uno lo que quiere es minimizar este I cuadrado. Entonces, lo que se hace es hacer una transformación mediante un aparato que se llama transformador, en el que transportamos la energía con poca corriente, pero con alto voltaje, porque tenemos que mantener como la potencia constante. Por eso hablamos de esas redes de alto voltaje, de alta tensión, que son tan peligrosas. Y en cambio, en los cables domésticos, lo que queremos tener es poco voltaje, más que nada, porque si tocamos los dos agujeritos del enchufe, no queremos ser nosotros la resistencia, por la que por la ley de Ohm pasaría una corriente tremenda, y entonces tenemos bajo voltaje, pero alta corriente. Esa es una manera de tener poco riesgo en casa y poca disipación de potencia en forma de calor cuando transportamos esa energía. de la energía.